Mirá 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 acá Acá Mirá la flor acá Mirá Mirá la flor Acá Vení acá Vení acá Sí, sí, sos un perro bueno ¿Sí? ¿Te gustan las flores? Sí ¿Te gustan las florcitas? Sí ¿Te gustan? ¿Te gustan las flores? ¿Vamos adentro? Dale, vamos a la casa Adentro, adentro, adentro Adentro ¿Te gustan las flores? Como que viajaras, digamos ya? ¿Te gustan los músicos? Gracias.